Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente El proceso de descontaminar el río Cauca en su recorrido por nuestro departamento avanza a grandes pasos gracias a la construcción de obras como los sistemas de tratamiento de aguas residuales en centros poblados como Tuluá, Buga, Palmira y ahora Jamundí que se suma a las ciudades que tienen procesos de descontaminación de sus aguas Bueno, la Petar de Jamundí es una obra estratégica para la descontaminación del río Cauca El municipio de Jamundí es uno de los municipios de mayor tamaño en población del departamento y por ende requiere el tratamiento de sus aguas residuales Esta obra de infraestructura esperamos tenerla en operación a finales de año más o menos en octubre, noviembre estaríamos finalizando el proyecto Con una enorme inversión por parte de la corporación y ante todo un proceso que busca mejorar nuestros recursos la Petar de Jamundí permitirá que en un futuro cercano se descontaminen las aguas hervidas de sus más de 180 mil habitantes Primero que todo, cuál es la función y el propósito de la construcción de esta planta de tratamiento es contribuir con la descontaminación que producen las aguas residuales de la población de Jamundí y sus zonas aledañas. La planta está con la capacidad para recibir el agua de 150 mil personas con una capacidad de 656 litros por segundo Esa es la capacidad que tiene esta. Esta es una planta que está en la primera fase Posteriormente se construirán otras fases para poder ampliar la cobertura a toda la población La eficiencia del tratamiento de remoción de esta planta de tratamiento de aguas residuales esperamos que con la tecnología que implementamos alcancemos eficiencias de remoción en carga contaminante superiores al 80%, cercanas al 90%, lo cual será un aporte muy importante que nos permitirá avanzar en el cumplimiento de los objetivos de calidad del río Cauca Las aguas residuales que se tratarán en la Petar llegarán al Sanjón y el Rosario y de allí este es uno de los tributarios, bueno, llegan a otros sanjones y finalmente al río Cauca Por ende, digamos que estamos haciendo una descontaminación integral Como obras complementarias, la corporación está adelantando la construcción de los colectores Circunvalar y La Morada, que ayudan a copiar esas aguas residuales y a transportarlas hacia la Petar, saneando el Sanjón y el Rosario Se trata de un sistema complejo que tiene varios filtros que permiten hacer pretratamientos y que mejora la eficiencia y durabilidad en el tiempo de esta planta Cada Petar tiene un tratamiento diferente, la tecnología se selecciona de acuerdo con diferentes criterios técnicos En el caso de la Petar de Jamundí es una obra de alta infraestructura, de alta tecnología donde tenemos un tratamiento preliminar, un tratamiento primario, tenemos un filtro percolador Tenemos un tanque de contacto y un sedimentador secundario En cuanto a la operación de la Petar, nosotros por ley 142, la entidad competente para la operación es el municipio de Jamundí, quien tiene la facultad de definirse el opera a él o define otro operador que adelante ya estas labores Nosotros en este momento hemos venido haciendo mesas de trabajo con el municipio para que ellos estén vinculados en todo el proceso El compromiso de la Corporación Autónoma de los Vallecaucanos es enorme y pronto estará en funcionamiento esta obra que como otras, está proyectada para el siguiente cuatrienio y por supuesto estará al servicio de los Vallecaucanos y al cuidado de nuestro entorno Hemos cruzado el Valle del Río Cauca, caminado sus montañas Hemos navegado en ríos, lagos y lagunas Y hemos contado diariamente en más de 5.000 programas sobre la riqueza biológica del Valle del Cauca y la importancia de su gente Cuentos Verdes, 27 años contando historias de nuestra naturaleza Semana Santa, tiempo para reflexionar Este 2024, la CBC entregará 70.000 palmas 1.000 por cada año cumplido y 20.000 más de ñapa Palmas vivas para proteger nuestras palmas silvestres Un gesto ambiental y de preservación hacia nuestra naturaleza En nuestro aniversario, regálanos siembras y evita la compra de fauna silvestre en las carreteras CBC, 70 años y ahora más cerca de la gente Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente